¿Te imaginas perder peso solo para terminar con problemas de salud aún peores? Hoy vamos a destapar las 7 consecuencias peligrosas de las dietas para bajar de peso que nadie se atreve a contarte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría ser un punto de inflexión en tu vida. Hola, soy Adrián Yepes y te doy la bienvenida a este episodio de Vínculo Vital. Si estás pensando en probar la última dieta de moda que encontraste en Instagram, detente justo ahí. Hoy vamos a romper con los mitos y las medias verdades que rodean al mundo de las dietas para bajar de peso. No estamos aquí para venderte un milagro, estamos aquí para darte la verdad cruda y dura que podría cambiar tu vida para siempre. Así que si estás cansada de dietas que no funcionan y quieres evitar problemas de salud serios, este episodio es para ti. Hace un tiempo trabajé con una cliente en línea que llamaremos Sabina. Sabina era una mujer increíblemente dedicada y disciplinada. Había probado todo, desde la dieta paleo hasta la dieta de la zona, pasando por la dieta mediterránea. Pero en lugar de encontrar el bienestar que buscaba, empezó a notar que su cabello se debilitaba y se caía más de lo normal. Además, comenzó a experimentar problemas hormonales que afectaban su estado de ánimo y su ciclo menstrual. Sabina estaba frustrada y confundida. Había seguido todas las reglas, había hecho todo bien, según los gurús de la dieta, pero su cuerpo estaba enviando señales de alarma que no podía ignorar. Así que decidió buscarme para encontrar una solución. En nuestra primera consulta, Sabina me contó todo sobre su régimen alimenticio y sus hábitos de ejercicio. Era evidente que estabas haciendo un esfuerzo tremendo. Pero su enfoque estaba desequilibrado. Estaba consumiendo muy pocas grasas saludables y su dieta carecía de ciertos nutrientes esenciales, lo que probablemente contribuía a sus problemas hormonales y a la pérdida de cabello. Decidimos hacer un cambio radical. En lugar de seguir una dieta restrictiva, trabajamos en un plan de alimentación más equilibrado y completo. Introdujimos alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el salmón y las nueces, y aumentamos su ingesta de alimentos ricos en biotina y zinc para ayudar a fortalecer su cabello. Sabina también empezó a tomar suplementos específicos para equilibrar sus hormonas, siempre bajo supervisión médica. Y en lugar de ejercicios extenuantes que agotaban sus reservas de energía, cambiamos a una rutina más moderada que incluía yoga y meditación para manejar el estrés. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero con el tiempo, Sabina comenzó a notar mejoras significativas. Su cabello se fortaleció, sus hormonas se equilibraron y, lo más importante, se sentía más en sintonía con su cuerpo que nunca. La historia de Sabina es un recordatorio poderoso de que no todas las dietas funcionan para todos y que seguir ciegamente las tendencias puede tener consecuencias serias para tu salud. Pero con el enfoque correcto es posible encontrar un camino más saludable y sostenible hacia el bienestar. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo 3 dólares con 99 centavos, puedes tener acceso a Asesoramiento Veterinario Profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Ahora hablemos de las consecuencias peligrosas de las dietas para bajar de peso que nadie te cuenta. Primero está el tema de la desnutrición. Muchas dietas populares te piden que elimines grupos alimenticios enteros. El resultado, bueno, podrías terminar con deficiencias nutricionales serias. Imagina cortar todos los carbohidratos. Podrías perder fuentes vitales de fibra y energía. Y no me hagas hablar de las dietas que te piden que te prives de grasas. Esas grasas son esenciales para la absorción de ciertas vitaminas y para la salud cerebral. Ahora pasemos a los problemas hormonales. Cuando te falta una variedad de nutrientes, tus hormonas pueden volverse locas. Estamos hablando de desequilibrios que pueden afectar todo, desde tu estado de ánimo hasta tu ciclo menstrual. Y sí, eso puede tener un impacto real en tu calidad de vida. Otro problema es la pérdida de masa muscular. Mucha gente piensa que perder peso es sinónimo de éxito, pero ¿qué pasa si estás perdiendo músculo en lugar de grasa? Eso puede ser contraproducente, porque el músculo es lo que ayuda a quemar calorías en reposo. Así que podrías terminar en un ciclo donde es cada vez más difícil mantener o perder peso. Y luego está el temido efecto rebote. Tal vez has oído hablar de él. Pierdes una tonelada de peso rápidamente y te sientes genial, pero luego, cuando vuelves a tu dieta normal, ganas aún más peso. Es como un yo-yo y es increíblemente frustrante. Además, es malo para tu salud mental, lo que nos lleva al siguiente punto. Los problemas psicológicos son otra gran preocupación. Obsesionarse con la comida, contar cada caloría, pesar cada gramo de alimento... Todo esto puede llevar a una relación poco saludable con la comida y, en casos extremos, a trastornos alimenticios. Ah, y no olvidemos el daño al metabolismo. Si te sometes a dietas extremas, podrías terminar ralentizando tu metabolismo. Eso significa que tu cuerpo se vuelve más eficiente para almacenar grasa y más lento para quemarla. No es exactamente lo que estás buscando cuando quieres perder peso, ¿verdad? Por último, están los problemas cardíacos. Algunas dietas que son altas en grasas saturadas y bajas en carbohidratos pueden aumentar tu riesgo de enfermedades cardíacas, y eso es algo que nadie quiere arriesgar. Entonces, ahí lo tienes. Una guía práctica para abordar la pérdida de peso de una manera que es tanto efectiva como segura. No se trata de seguir la última moda, sino de hacer cambios sostenibles que te ayudarán a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Primero, hablemos de alimentos. No se trata de eliminar grupos alimenticios, sino de encontrar un equilibrio. Quieres una variedad de frutas y verduras en tu plato para asegurarte de obtener todas las vitaminas y minerales que necesitas, y no te limites a las manzanas y las zanahorias. Experimenta con frutas como el mango, la papaya o las bayas, que son ricas en antioxidantes. En el lado de las verduras, las de hoja verde como la espinaca y la col rizada, son excelentes. Pero también lo son las verduras crucíferas como el brócoli y la coliflor. En cuanto a las proteínas magras, el pollo y el pescado son geniales, pero también puedes considerar el pavo, el tofu o incluso el seitan si eres vegetariana. Las legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles negros también son excelentes fuentes de proteína. Hablemos ahora de las bebidas. El agua debería ser tu mejor amiga. Mantente hidratada durante todo el día. Si te aburres del agua, el té verde es una excelente opción. Tiene antioxidantes y puede ayudar a acelerar tu metabolismo. Y si te gustan los batidos, opta por batidos de proteínas naturales. Son una excelente manera de obtener nutrientes adicionales, especialmente después de un entrenamiento. Ahora, los suplementos pueden ser un tema delicado. No son una solución mágica, pero pueden ayudar a llenar los vacíos nutricionales. Los ácidos grasos omega 3 son geniales para todo, desde tu cerebro hasta tu corazón. También puedes considerar la vitamina D, especialmente si vives en un lugar con poco sol. La conzima Q10 es excelente para la energía y la función cardiovascular. Y el magnesio es genial para el sueño y la relajación muscular. Si tienes problemas con la digestión, los prebióticos junto con los probióticos pueden hacer maravillas para tu intestino. Pero por favor, consulta con un médico o un nutricionista antes de empezar cualquier suplemento nuevo. En cuanto a tratamientos, si estás considerando algo más allá de la dieta y el ejercicio, como la medicación para la pérdida de peso o incluso la cirugía, es crucial que hables con un profesional médico. Estas son decisiones serias que requieren una evaluación médica completa. Y finalmente, los hábitos. No subestimes el poder de un buen hábito. El ejercicio regular no tiene tortura. Encuentra algo que disfrutes y hazlo regularmente. El sueño es otra pieza gigante del rompecabezas. Si no duermes lo suficiente, todo lo demás será más difícil. Desde tomar buenas decisiones, alimenticias, hasta encontrar la energía para hacer ejercicio. Y no olvidemos el manejo del estrés. Algunas técnicas de relajación, como la meditación o incluso la respiración profunda, pueden hacer maravillas. Recuerda, no hay una solución única para todos. Lo que funcionó para Sabina podría no funcionar para ti. Pero el primer paso es estar informada y tomar decisiones más inteligentes sobre tu salud. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y, sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.